¿Cómo la analizaste a este partido, teniendo en cuenta el mismo rival de lo que fue hace seis días y pensando en la semana previa con el dicho del torneo? Ya, creo que hubo cosas muy buenas, se han hecho de haber marcado muchos puntos, creo que es algo positivo para el equipo argentino. Pero como todo, yo creo que también hay que estar tranquilo, hay que saber dónde uno tiene que seguir tratando de trabajar para poder reafirmar algunas cuestiones del juego y ratificar las cosas buenas que tuvo el equipo argentino, que en definitiva cada vez se está con más confianza. Y si uno mira un poco el partido pasado a este, creo que se ha evolucionado en algunos aspectos del juego y eso es muy importante para nosotros. La tarea nunca termina, siempre hay cosas por mejorar, mismo en este partido también, así que creo que ese es un poco el punto que estamos buscando, debe seguir creciendo y mejorando como equipo, sabiendo que la semana que viene comienza el torneo y vamos a hacer un rebajo de ese tiempo. Hablás de evolución, ¿cuáles son esos aspectos que se ha mejorado? Mirá, la evolución de marcar puntos que es lo fundamental, ¿no? Y además de haber recibido solo dos tries que por ahí el equipo argentino efectuó gran parte del partido de muy buena forma, por lo cual creo que es un punto que hemos mejorado en respecto del primer partido al segundo, la organización defensiva se ha hecho mejor, así que creo que ahí hay una evolución, ¿no? de marcar puntos en la misma forma del equipo argentino argentino. ¿Pueden llegar al 100% a Sudártica también? Ah, creo que al 100% siempre se logra después de mucha competencia, creo que estamos en el inicio de la competencia. Entonces, lo importante es que el equipo argentino está por buen camino, que está mejorando, que lo doy un paso adelante, que todavía, no, que todavía no digo que en definitiva, nos hace viajar a Sudártica pensando que podemos seguir creciendo y mejorando, y eso es un juego. Hablando de jugado final de Santiago, con respecto al 15 que va a jugar allá en Zobueto, ¿tenés algunas interrogantes por ahí en algunos puestos puntuales? ¿Mucha competencia en los centros, en el fútbol, en lo que es el hooker, ¿eso lo vas a resolver en unos días o ya tienes algo en planeado en la cabeza? No, lógicamente está bueno lo que está pasando, que haya distintas opciones en los distintos puestos y queremos que esa competencia sana hace que cada uno de los jugadores debe subir su nivel. Y bueno, lógicamente la decisión la tomaremos una vez que estamos en Sudáfrica, después va a ser el equipo que va a comenzar el primer partido, porque creo que es un torneo largo, pero sí tenemos que tomar decisiones y la haremos después de analizar bien este partido de hoy, que creo que es importante para ver la actualidad en aún de los dos. ¿A tu club, a este centro, por algo en particular? ¿Lo podrías dar por ahí probado de fútbol también? No, a los precios del centro, porque puede cumplir esa función y también de fútbol, pero creíamos que era una buena oportunidad para que él se desahore del centro. Pero te voy a repetir, creo que hay varios puestos, realmente hay una competencia muy buena y muy sana que tenemos que tomar la decisión de que es lo mejor para el equipo para el primer partido. ¿Ustedes le sienta bien jugar en Santa, no? ¿Quién te lo va a decir? La última vez no nos fue bien, la verdad que nos jugamos de todo bien, pero la verdad que es muy lindo venir a jugar a Santa, por cómo te reciben, por la gente, y la verdad que la pasamos bien. ¿Y el chip y el chip jugaban prácticamente que el partido tenió por eso? No, no, chip y juego todo el partido porque consideramos que está en condiciones de hacerlo y nada mejor que lo puedo hacer entre su gente, pero es de la buena manera que lo hizo. Tati, recién hablabas de evolución. ¿La formación del line también tuvo una evolución muy importante en el día de hoy? El line fue, creo que fue de menor a mayor, la evolución donde terminamos haciendo movimientos de line-out muy positivos que terminaban en puntos, creemos que también, que estamos bien, que tenemos que seguir trabajando para estar cada vez mejor, porque en definitiva necesitamos enfrentar equipos con mucha exigencia en esa faceta de juego. Ahora, el trabajo de los Guinness también ha sido un trabajo muy importante, ¿no? Sí, del equipo en general, creo que hubo cosas muy buenas y otras cosas, como siempre, a mejorar. Una semana del debutado. ¿Cuáles son los puntos que crees que deben mejorar? Yo creo que a veces ese control de la pelota, y en este partido hemos sufrido varias pérdidas de pelota en la situación del breakdown, que creo que es importante volver a trabajarla. Y también de cómo salimos de nuestro campo y jugamos en el campo contrario. Esos son dos puntos que creemos que todavía tenemos que seguir trabajando, que hubo cosas que fueron buenas y otras no tantas. Pero en términos generales, creo que hubo más cosas positivas que negativas totalmente. El equipo argentino marcó muchos puntos, le marcaron solamente dos tries, y creo que se trató de desarrollar un juego que en definitiva, con opciones y variantes que hace que el equipo argentino pueda generar el juego. ¿Cuál es el partido en el sentido más que acertada de la decisión que hubiera Pablo Matera? Mirá, Pablo realmente ha tenido un buen rendimiento previamente en los mundiales juveniles y lo está demostrando acá en el mayor. Lógicamente es cuestión de que tenga competencia, pero tiene mucha proyección, así que en ese sentido lo está haciendo de muy buena forma. Nati, ¿te gustaría el próximo año estar en Salta con el Champions League? Mirá, primero mi contrato termina a fin de año, pero sí seguramente puede ser muy lindo volver a Salta, porque la verdad que en Salta uno la pasa bien, la gente es muy amable, muy hospitalitaria, y realmente me da gusto venir a jugar acá a Salta. ¿Cómo te lo decís? ¿Cómo te lo decís Salta? Muy parecido a lo que te decía recién, la recibe siempre con los brazos abiertos, tanto cuando venimos en junio, que por ahí nos jugamos tan bien, y ahora realmente estamos contentos de volver a venir, y tratar de disfrutar de esta gran isla ciudad.